Ya hace falta agua, señores, hace falta que llueva porque ya podéis ver las marvas que ya viene alguna amarilleando y con las hojas ya mustias, que como no llueva se va a la yerba al garete en tres días ya, pues ya se está poniendo mustias. Hace falta agua que llevamos ya sin llover un tiempo y no llueve, con lo bien que empezamos el año y ya se está poniendo la agüita otra vez más dura que la hostia. Pero vamos, dicen que viene agua para la semana que viene, a ver si es verdad. A ver si es verdad porque... ¡Shh! ¡Killow! ¡Tú te vas a quitar ya! ¿Qué pasa contigo? ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Ven, ven! ¡Killow! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Claro, hace lo que tiene! ¡Está muy descansado! ¡Hace lo que tiene! ¡Termí por ahora! ¡Anda que está poniendo los animales, bueno! ¡Vamos a encerrar eso! ¡Voy a enseñar los chivitos, las tres chivitas que me regaló Chava! ¡Vaya, veis una cosa guapa! ¡Piñonera, piñonera! ¡Eh! ¿Tú te crees, Chava? ¡Si está bien de la cabeza! ¡Me tienen las cabras todas para aventar! ¡Las cabras! ¡El rato que han echado! Bueno, el rato que han echado, si tienen comida aquí, la que no se come! Bueno, señores, ya sostenía... Ya me iba ahí, iba de mamá y ya me iba sin enseñaros la chivita. Mira, esta es una... Es que aquí le tengo amarrada una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, que son las cabras que estoy dando de mamá. A la mamá entre los tres chicos y los tres grandes aquellos. Aquella cabra tiene una chiva debajo, pero tiene leche. Esta tiene muy poquita leche ya. Esta también tiene un buchino. Entonces, las que tienen leche de verdad son esas tres. Esa, esa, esa y esa. Que esa tampoco que esté una cosa al otro mundo. Pero para darle de mamá la cichiva tiene, ¿sabes? Primero, le cojo y le amarro todas las cabras, porque las chiquilinas estas de arte y mames lo que quieran. Cuando ya estén de arte que se hayan retirado de la teta, entonces soltamos los grandes. Mira, esta es una. Mira, mira qué bonita hay. ¿Eh? Son guapas, ¿eh? Son las tres preciosas. Esta más chiquitita, o bien porque son hermanas estas dos, o porque son de chibarras primerizas. ¿Veis? Mira. Mira, ahí está. Ahí anda lia, pero si esta ya no tiene leche. Vete pa' acá. Vete pa' acá. Vete pa' acá, que esta tiene leche todavía. Y esta es la otra. Esta es la otra. Mira qué bonita es, ¿eh? Voy a sacar pa' que la veáis bien. Mira, mira qué cosa más bonita. Es preciosa, ¿eh? Pues estas son las tres. Esta es más grande, ¿eh? Esta habrá nacido, habrá nacido solas. Y es más grandejita. Primero nos la dejamos, que las chiquilinas estas se jarten a placer. Todo lo que ya quieras. Y ya después, ve pa' acá. Y ya después, soltamos las grandes. Vamos a darle aquí, que le queda una tetilla, ¿eh? Ahí. Ahí, ahí. Ataca. Lo que tiene que esta pastina ya. Hay que tener mucha paciencia con ella, porque aquí hay que dejarla, bueno, ya no tanto. Pero los primeros días había que dejarla a media hora aquí. Se cansa, va, viene, se cansa, va, viene. Pégate el chupetazo. La retira. Luego pega otros tres y así. Pero para que cojan fuerza hay que aprovecharla, hay que dejarla ese rato de descanso. Ya no, ya, ya otra cosa. Ya ellas salen, ellas lo tienen. Esta, esta es la que tiene. No, veis, está tonteando porque no quiere ya. Vamos a dejarla descansar un ratillo. Y ahora la volvemos a remeter. Está un poco espabilada la muchacha. Y ahora la volvemos a remeter.